María Victoria felicita a Araceli Arámbula tras su nueva relación con este actor. La primera actriz realizó en su casa la tradicional Pozo Liza, a la que acudieron varias personalidades, aunque hubo quien llegó desde mucho antes y la prensa no la pudo captar. Pues está filmando, en Querétaro, vino temprano y vino en la mañana. ¿Y qué le dijo? Que me quiere mucho y que me perdone que no pueda estar conmigo. En concreto se trata de Araceli Arámbula, de quien se rumora ha iniciado un romance con su colega David Cepeda, sin embargo María Victoria dijo no saber nada al respecto. ¿Y cómo la ve enamorada de David Cepeda? ¿De quién? De David Cepeda. ¿Ella? A ver, primera noticia. Asimismo la actriz precisó que espera que la querida Chule encuentre a alguien que la quiera y la comprenda, porque está segura de que se lo merece. Ojalá encuentre a alguien que la quiera y que la comprenda. Por su parte, la periodista Elena Poniatowska asistió por primera vez al evento y a su llegada mostró la admiración que siente por la intérprete. Es por primera vez que me invita. Pero vine aquí a entrevistarla hace mil años, eso sí. Que no hay que decir mil años. ¿Alguna vez? Hace unos cuantos años. Pues la iba a ver cantar al Blanquita, me encantaba verla. Y la, pues siempre me pareció, además de dulce, muy dulce, muy linda, muy amable. Era muy amable con todos los periodistas. Mauricio Herrera llegó acompañado de su esposa y aprovechó para señalar que no cree que Jorge Ortiz de Pinedo se retire de la actuación, aunque ya lleva algunas semanas supliéndolo en cosas de mamá y papá. Yo creo que Jorge no se va a ir nunca. Lo que pasa es que está de gira, entonces no puede estar de gira y está haciendo su obra aquí. Y me dijo, oye, ¿qué tal si te echas unas semanitas? Mañana empieza la tercera semana, qué rápido, ¿no? En tanto, Alfonso Zayas se dijo feliz de estar recuperado tras algunas afecciones de salud que padeció recientemente. Por último, Guadalupe Pineda se mostró en shock por las acusaciones que enfrenta Plácido Domingo. Tuve varias cosas. No te enseño la próstata porque está muy oculta, pero... La verdad es que sí hemos tenido varios problemas, pero gracias a Dios ya estamos completamente... Ya más me faltan dos... No, no les digo ese chiste porque es muy pesado. No.